Alrededor de las diez y media de la mañana de este martes, Claudia Sheinbaum salió de su casa en la alcaldía Tlalpan, rumbo a la Cámara de Diputados, donde más tarde tomó posesión como presidenta de México. En todo momento estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Al llegar a la escalinata de San Lázaro, fue recibida por una comisión integrada por mujeres que la acompañó al interior de este recinto legislativo. A su arribo a la mesa directiva, Claudia Sheinbaum, a diferencia de la ahora expresidenta Andrés Manuel López Obrador, saludó a todos los integrantes del presidium, incluida la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Así fue el momento. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y tras rendir protesta como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez y con el apoyo del expresidente López Obrador, ya que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se le vio ahí con problemas para ponerse de pie y poder hacer lo propio en la colocación de la banda presidencial. Resolvió ayuda también de la cadete que escoltó, que estuvo junto con Claudia Sheinbaum durante todo su discurso de toma de posesión. Y durante su mensaje, la presidenta constitucional aprovechó para despedirse del López Obrador y tomó mucho tiempo de su discurso para agradecerle, para alabar buena parte de lo que hizo en su gobierno y para elogiarlo en diferentes maneras. Le dijo que era, aunque no le gustara, al expresidente. Por momentos incluso le dijo presidente, aunque ella ya traía la banda puesta como presidenta constitucional. Pero bueno, le dijo que aunque a López Obrador no le guste, es el presidente y el líder social más importante de la época reciente de México. El presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. Defendió la reforma al Poder Judicial de la Federación al destacar que es una iniciativa democrática y que acaba con la corrupción. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Y para cerrar su discurso, Claudia Sheinbaum destacó el momento histórico que vive el país luego de que una mujer llegara a la presidencia. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gobernaré para todos y para todas.